En el mar, la marea, la marea, déjame recordar, no sé si eso, déjame recordar, o según yo hay dos tipos de marea, bueno, hay dos tipos de marea, hay dos tipos de marea, marea alta y marea baja, no sé si está la marea alta y la marea baja, ¿Ves? Ah, no, ¿ves más? Sí, sube y baja. ¿Ves más? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Vídeos, diversidad, diversidad, también depende sobre la contaminación y la región. ¿Cuál va a ser lo difícil? Porque se refiere a los animales. Hay mucha diversidad de vegetación y animales. Digo, depende de la región, las temperaturas y cómo está el límite de contaminación. Bueno, ya te lo dije. Para hablarme, no sé por qué. Ya por qué comienza. ¿Cuál de los dos entendió? Yo estaba hablando de los volcanes. El volcán en la tele. ¿A quién se parece? ¿Estás bien? ¿Qué te parece la gorda? ¿Qué te parece? Te vienes y agarras al chiquito y viene la gorda. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Qué buen ejemplo! ¿Qué opinas, chiquito? ¿Qué opinas? ¿Ves? ¿Está bien la gorda? No. ¿O quién sabe? ¿Entonces? ¿Qué tal que el parrillo ya me quiera morrer y me quiera salvar? No, está gracioso. No, ya se sabe. A ver. ¿Qué opinas? De la cosa. Porque está mal. ¿Por qué? Sí, es una representación de un peronanimal. Mira. Imagínate que nos cubrieron datos de los dulces aquí. ¿Equí está aquí? ¿Equí está aquí? ¿Para no nos va a poner todo este parrillo? ¿El libro? ¿Está al lado de ti? ¿No sé qué es el libro? ¿Qué es el libro? Ah, un libro, pues, es un de tan relacionada de información y sobre varios temas. ¿Cuál es? Yo te lo dije. ¿Aguas continentales? ¿Cuáles son las aguas continentales? Ah, apareció. No, 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 no apareció. Pero es lo que te dije. ¡Ah! ¡Ah! Me dio esa información y no me apareció. Pues hasta que me encuentre. Esos son los aguas continentales. Ya son las oceánicas y dos. Ah, bueno. Para qué se ve. Bueno, ya me acordé. Según yo, las continentales son ríos y ese lago. ¿Según tú? No. ¿Cuántos son? Según el internet. A ver, quiero ver. No, mira, si investigo vas a ver qué va a partir de... Los ríos y dragos son aguas continentales. Mira, voy a buscar... ¿Qué son las aguas continentales? Las aguas continentales. Características de las aguas continentales. Pues que no son extensas, solo son aguas. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¿Cuál es? Características. 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 Mira, comprende el lago, ríos, estanques, provinces, agua, aguas subterráneas, llanuras inundables y también tiene aguas, pantalones y tierras anegadas. A lo que habitualmente se agrupa bajo el término de humedales continentales. Este nos dice que a los ríos y dragos, solo que se nos pidió. Este tanque, aguas subterráneas, llanuras inundables y en aguas, pantalones y tierras anegadas. Una de las aguas subterráneas. Esta es una gran parte de la hidrosfera. y se confunde, mira la hidrosfera, 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 que corresponde con toda el agua que contiene en océanos y marios, marios y marios, en conjunto con la cantidad de agua, se calcula, no está entrando bien, por eso no lo empuje, se calcula que en total hay más de 1.000,312 millones de kilómetros cúbicos, ve, y si no me pediste que la forma continental especial, y que será eso, y por qué hay países con mayor biodiversidad y por qué hay países con mayor biodiversidad, pues digo, depende de la contaminación y la región, y también sobre el entorno, la región y allí es que hay, que es allá, ya está mejor. No me interesa. Bueno, todo el punto que ya es. Bien, por eso te digo. ¡Pesa! 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 ¿Supongo? Supongo que voy a subir ¿Me voy corriendo? Hola pa' Para que agarre calorcito Oye, para que agarre calorcito porque ya se fío jajaja Muy fuerte ¿Está trabajando? ¿Y me tiene que hacer algo de vida? Vamos a ver Me quito de ver con calor No, no, no No, no No, no No, no No, no No Gracias.